¿Pero que pasa? ¿Que pasa aquí hijo? No te ha tropeñado No, no te ha tropeñado Te ha atropellado ¿te has hecho algo? Esta agrediendo a un compañero Y yo ir, eh, eh, eh que no te has hecho nada Mucha, están agrediendo a un compañero aquí No, pero todo grabado Todo grabado Aquí no me agrede a nadie Tiro pa'lá! Todo grabado ¿Qué le ha hecho a usted este hombre? ¿Qué le ha hecho a usted? ¿Qué le ha hecho a usted este hombre? ¿Por qué tiene usted que agredirle a él? No es una agredida de nada. No lo tenía trinqueado. No lo tenía trinqueado ahí. No lo tenía trinqueado. Vamos a tener la fiesta en paz. Eso digo yo. ¡Valiente! Vamos a tener la fiesta en paz. Que el otro día nos pelotearon y no nos van a pelotear. Tranquilo, tranquilo. Ya está, ya está. Nosotros estamos tranquilos aquí. ¡No se queman los nervios! Aquí no tenemos dueños y nadie. No, pero que lo enseñen ellos. Lo tenemos ya desecitado.